hey muy buenas youtubers a mi nombre es lalo en esta ocasión traigo este vídeo porque quiero mostrarles las colecciones que con las que puedes obtener el anillo omnipotente y el collar omnipotente yo estuve buscando mucho en youtube para ver el nombre para poderlo buscar en el banco en el broker y no lo encontré entonces me tocó comprar me tocó comprarlas para poder saber cuáles eran y en esta ocasión este quiero hacer este vídeo para mostrarles su nombre dejen las encuentro para que ustedes puedan ver y buscarlas en el broker por su nombre para ver cuál es la más barata y todo eso pueden ver me falta para bonfire para lo que es el material del fénix me faltan tres para el aura el aura ya la tengo pero me falta una colección que sea small crystal samaron algo así es la que me falta la primera este ya sé cuál es pero está muy cara se me hace demasiado cara porque a pesar de eso ya tengo la obra ya complete eso y me faltan la de tesoro del olympus y reliquia de underworld estas acá están pueden ver el nombre de las colecciones para que las puedan buscar por su nombre en el broker si voy muy rápido pueden poner pausa en el vídeo en el nombre de la que les haga falta y pueden anotarlo o hacer un no sé es tomarle una foto o algo este para que puedan ver cuáles son las que a ustedes les hace falta y estas son esta es para tesoro del olympus y acá está para reliquias de underworld aquí están un dato curioso es que yo no sabía la que te venden en la que te venden en el vendedor donde puedes comprar la armadura 165 perdón esa colección que está ahí no está no está en el broker no no la puedes comprar tiene que tienes que comprar sí o sí en ese en la que te venden ahí en el vendedor que vale 250 marcas este bueno este es el vídeo que quería traer con ustedes para compartirles para que pudieran ver la que usted les hace falta y la puedan buscar en el broker pero les digo una vez más tienen que completar 250 marcas o monedas para que puedan comprar la que está en el vendedor donde compra la armadura 165 si tú no compras esa colección tú no puedes obtener ni el anillo ni el collar si se dan cuenta a mí me falta una y una de las dos porque completa compré las dos colecciones pero me falta ese entonces en este momento estoy completando las monedas para poderme comprar esa esa una de las colecciones para completar ya sea el anillo o ya sea el collar en este pueden ver donde están ahí tengo 220 monedas las estoy guardando para comprarlas y bueno este muchas gracias por su tiempo este espero que disfruten el vídeo compártanlo con sus amigos que juegan dc este denle like si les fue de ayuda y hasta la próxima yo creo que estaré subiendo vídeos más seguido con información de dc en alguna pregunta o algo que quieran saber yo les y yo les puedo ayudar este la pueden dejar en los comentarios y allí ahí voy a estar contestando gracias y hasta luego